Están los guantes, viejita, los míos. ¿Tus guantes, mijo? Sí, pues esos así flojos, pero bueno, así. Es que como voy a mover la madera. ¿Sí necesitan los guantes? Pues en la casa hay allá. Hola, Reza. Ah, no, el otro día te presenté sin que estuvieras presente. Sí, sí lo vi. Es que nada, bien ocupado, mijo, ese día, ese día sí tuviste una carrillota. No, pues me imagino que ya saben mi nombre, Jorge. Habemos dos Jorges aquí en la familia. Mi hijo y yo. Entonces, pues ya nos conocemos. Estamos para servirles. Es un placer. Siempre hay de repente platicar con ustedes. Un saludo para toda la raza de todos los estados de allá de Estados Unidos y de aquí de México, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Guatemala, España, Brasil. Hijo, ¿no? Son muchos. Sí, son muchos. Hay que apuntar porque ya se me pasan muchos saludos y a mí se me gusta saludarlos a todos porque... Ah, me topé con una persona que es parte del canal y me lo topé en un almuerzo. Bueno, fue algo muy especial. Un saludo para Víctor. Entonces, ahí Víctor, ahí estamos. Y su esposa y su familia. Y su esposa y su familia. Me dio mucho gusto toparme a alguien que viera los videos. Y, pues, me dijo, ¿el caballero del desierto? Sí, le dije, ya más o menos supe por dónde iba el asunto. No, me dio mucho gusto. Un saludo para Víctor. Y así al rato nos vamos a ir topando ahí de vez en cuando. Sale. Pues hay que ponernos a trabajar porque si no, no avanzamos. Ahí estamos. Un saludote a todos. Ahí está. Sí, ya tenemos que ordenar y clasificar todo esto. Ya hace mucho que lo queremos hacer, pero... Pero, pues, no, no ha habido chance, la verdad. Todo esto necesitamos, con el tractorcito, ya hacerlo todo para allá. Sí. Con la motosierra, pues, como ya tenemos dos cadenas. Y ya sabemos cómo ponerla bien. Son un show. Entonces, ya sacar todas las cepas buenas y lo demás. Quiero... Hay unas de estas... ¿Cómo se llaman? ¿Qué, amigo? Para moler el sobrante. Ah, sí, unas máquinas, ¿verdad? Sí. Que trituran las ramas. Y se ponen en el tractor, en la toma de fuerza. Y quiero hacer todo eso y regarlo. Y luego ya pasar el tractor y dejar todo planito. Y todo esto, dejarlo en una sola parte. Se me hace que allá en aquella esquina estaría bien. Nomás que me dé chance, porque como ahí va a pasar el camino, nomás del camino para acá. Ajá. Y bien ordenaditas. Sí, porque se ve un tilichero, pero eso es suave. El chadero. El chadero, el chango. Sí, mira. Pero como dices tú, todo sirve, nada más que hay que ordenar y clasificar. Sí, hay basurilla ahí que vamos a deshacernos. Sí, sí. Esa madera ya no sirve. Y pues eso es también de fierro, pues también no. Ajá. Vamos a venderlos como fierro viejo. Sí, también. Pero esta sí, todas estas tuberías sí me... Sí, todo eso sí sirve. Sí nos va a ayudar mucho. Mira, de la que supuestamente íbamos a comprar, mira, ahí está. Sí, pero ya está temagona, ¿no? No, esta de acá no. Ah, ok, de este lado no, la cafecita sí. ¿Qué en el lado? Anda llena de tierra. Oye, mijo, voy a agarrar esa para meter ahí la composta que estoy haciendo. O está muy chiquita, ¿no? De madera esa. No, vamos a tener que hacer una. Ya está muy vieja, esa la vas a usar y se va desbaratar. Sí, se va a podrir. Sí, es que ya... O sea, bueno, está podrida, pero... Ya le llovió y pues... Al menos el triple A y ese ya no sirve. Ya está buena para la leña. Ya está buena para la leña. Ahí tenemos madera, mira. De esa madera. Mira, de aquella también. Y luego está... Esos como gallineritos. Esos. Pues yo digo que mejor... Mucho bulto, ¿no? Las gallinas. Lo guardamos. Las usamos para las de estas ponederas. Ah, ok. Está muy bien. Porque sí tenemos suficiente madera. Sí, sí. Y luego los postes. Pues por eso quiero el tractor. No, de hecho, esas son las tablas que teníamos allá. Esas. Las que quebraron mis hijas. Esas. Sí. Pues son aquellas que están allá, mira. Sí, pues es que yo estas las puse... Son las que utilizaban los maestros. No, esas no, mijo. Las más chiquillas. Están allá arriba. Todas esas eran puros sobrantes que estaban en aquel lado, pero no sé. Ah, no, ya las vi. Estas se me hace que me van a servir, ¿verdad? Estas las puedo usar. Y esas, esas están bien. Hacemos el cuadro con aquellas gruesas. Sí. De dos por dos. Y ya con eso haces lo que tienes que hacer. Sí. ¿Quieres hacer qué? Para guardar la composta. Porque quiero echarle de estas semillas de... Y por qué no mejor... Pues es que ya, el día de que los ambos están muy feos. Muy viejos. ¿Por qué no mejor compramos unos nuevos para el sistema de riego y dejas esos para la compostera? Porque sí, de madera se me hace que se van a podrir. Sí. Se me hace a mí. ¿Qué es mejor el plástico? Y dejamos, compramos unos nuevos, bueno, unos nuevos usados que venden baratos. Y esos que tenemos ahí de, para el riego, los usan mejor para compostera porque, miren, aquellas está, o sea, como que sí sirve para eso. Y se me hace que de madera, pues, se pudren con el agua y con tanto... Digo yo, eh, pero si tú quieres hacerlo de madera. Pues no sé. Yo puedo aprovechar lo que está aquí. Sí, pero pues al rato que hagamos los gallineros y todo eso, pues todo eso va a servir. No se va a desperdiciar nada. ¿Entonces no? Pues yo digo que mejor de plástico. Pues no sé, es que no va a ser lombricompostera, es para la que ya hicimos. Nada más para cubrirla, para que no esté así y el aire se la esté llevando. Nada más que vas a tener que dejarla nada más así para donde viene el aire. Y que tenga esta, esta, esta y el techo y dejar despejado este para poder... Sí, nada más cuatro puntos, o sea, los cuatro laditos. Sí, porque si no batallas... Los tres lados y el tejito. Sí, para cuando llueva que no se... Entonces, ¿qué? ¿Sí me la aviento con esa? Pues si quieres, hijita. Pues sí, y sirve que quitamos un poco de tilichero. Sí. Y lo usamos para algo, ¿no? Pues puedes agarrar de base aquellas. Sí. De ahí del piso ese. Mira, de hecho ahí tienes tres, mijo, tres palets. Y ahí había una cuarta. No, y allá de qué lado, donde estaban las abejas. Hay como seis, y de aquel lado se me hace que hay otras dos o tres. Pues con esas, y luego ya nomás le cubre los costados con plástico. Sí, y con esas menos. Ah, pues ya está más fácil. O sea, tienes material. ¡Ah, dime, mira! Con esto me puedo hacer un castillo de basura. Y ahí puedo irte a gusto. Sí, me hace como. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo tierrita para germinar. Estoy haciendo tierrita para germinar, mija. Sí, no. Nada más que la voy a cernir, se dice. Cernir. Ay, huele rico. Siempre. ¿Agarraste la lombricomposta? Sí, agarré la lombricomposta, agarré arena, agarré, ¿cómo se llama? Ceniza y buñiga. Ah, huele bien. ¿Sí, verdad? Sí. Cu, 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 cu. Cu, cu, cu. ¿Qué es lo que me gusta, mira? Hijo de la arena de tierra, mira. Ya no eres negra, eres café. Ya está café. Agarregada, mira. Ay, no la ríes. Se me ríe la panza, mi mierda. No la... Ay, no sé de qué onda. Ay, no, 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 no. Ay, no sé de qué onda. Salud. Bueno, aquí mis hijas están germinando algunas semillitas con esa tierrita, nomás que ya como cernidita, para que no tenga tantos palitos y cositas así. ¿Le puede ser la basurita, mija? ¿De dónde sale tanta basura? No sé, mamá. En mi corazón. En tu corazón. Ah, sí. Mira, me entretuve. Están germinando... Ay, una hormiguita. Semillas de fresa. De... Hijo de chile. ¿De qué más estás germinando, mija? Fresa. Chile jalapeño. Chile chile. ¿Cómo? Ah, sí, tomate verde. Tomatillos verdes. Ajá. Y luego, era también estos... Habaneros, ¿no? Habaneros, todavía no meten. No, creo que nomás otro. Jalapeño. Jalapeño. Fresa. Tomate verde. Tomate verde y... Ah, espinaca. Espinaca. Ah, espinaca. Espinaca sinita mucha agua, ¿no? Sí. ¿Qué le echó agüito, querido? Hola. Hola. ¿Dónde estará? Hola, Javi. Ay, ahora estará yo, Jorge. Acá arriba está mejor. Sí, está mejor. Ojalá y salgan. Porque esto es de... Las primeras veces que germinamos con tierrita de aquí. Pero, pues, ya saben que esta tierra es muy arcillosa. Se compacta mucho y ahoga la semilla. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Pues ya queda listo. Lo estamos regando con este botecito que mi hijo le puso unos hoyitos ahí. ¿Le hizo unos hoyitos ahí? Le puso. Le hizo unos hoyitos para el riego. Porque como las semillitas, las de fresa, sobre todo, son muy pequeñitas, exageradamente pequeñitas. Pues ya ven, las semillitas de fresa, pues, se voltean si le hacemos el riego muy fuerte. Lo que resta se lo vas a regresar a la... A la compostera. A la compostera, mi hija. El otro día metimos más plantas de romero, miren. Con aquí, otra acá, otra acá y otra por acá. Nada más que no les grabé ese día. Pero sí estuvimos metiendo sus plantitas y metimos también un orégano, miren. Y no lo cubrimos. Dijimos, vamos a dejarlo así para hacer la prueba. A ver si es cierto que no se lo comen los animalitos. Y no le hicieron nada, ahí está. Y ya tiene varias noches. Y estoy súper contenta por eso. Y la menta, pues, cada vez más tupita e igual de bonita. Esta estaba muy raquítica el día que la trajimos. Y miren, ahí va agarrando vuelito. La lavanda ya tiene botoncito para empezar a echar la flor. Esto es excelente. Y la hierbabuena, igual, miren. Se ve bien. Se ven sanas. La albahaca no, miren. Está viva, pero a duras penas. Pero ahí está. La citronela ahí está también, pero sí se ve que le está batallando. Pero ahí va. Y miren, también metimos estas plantitas. Viene siendo salvia. Y me gustaron mucho cuando las vi. Estas sí las cubrimos porque se me hace que estas sí se las comen. Nada más que me gustó. Y me las traje porque el otro día vimos unos colibrís. Muy raro. Aquí en el mero desierto vimos unos colibrís. Y en el vivero me dijeron que estas son especialmente para los colibrís. Y me las traje. Dije, me las voy a traer para que se me multipliquen mucho aquí. Me encantan los colibrís. Aquí en Nueva, también bonitos esos pajaditos chiquititos. Y pues ahí está, miren. Ojalá y si se nos dé esta planta y se nos multiplica esos colibrís. Y aquí pues voy a... No sé si abrirlo todavía o nomás le echo agua. Lo voy a revisar para ver si no han escarbado los ratones y se han llevado la semilla. ¿Viste el ajo? Estoy cuidando de no aplastarlo. Nomás voy a revisar una parte. Se ve bien seco. Se ve muy seco. Ahorita le echo agua. Pero no parece que hayan escarbado. Porque en otras ocasiones metíamos semillas. Y a los días estaba así, miren. A exactamente donde estaba la semilla que escarbaban y se la llevaban. Así hacían. Y se llevaban la semillita. Y ahorita no se ha escarbado. Escarbado no. Así que bueno, le voy a echar agua. No. 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 Pickle un bro. Gracias por ver el video 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 Con tu piecito mijo me empujas por favor la tabla de acá abajo Gracias por ver el video Sí, es punta cuadrada Estos están chuecos, miren, los que sacamos ahorita Este es punta cuadrada Gracias por ver el video 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 ¿Y alcanza hasta ya? ¿Sí, verdad? ¿A este? ¿A este no le atornilla el techo? ¿Se lo atornillo? ¿Se lo atornillo? ¿Pero no pudiste comerle ningún tornillo? Sí, o sea, o sea, o sea, no lo hice porque no pensé ponérselo O sea, no se me ocurrió ¿Se lo atornillo? ¿Se lo atornillo? ¿Dónde llega? Aquí, mira, ensambla en esta tabla ¿De ahí? ¿De ahí? No, más para que no se te lo atornillo Sí Ahí quieres, pues les ponen tabla así, ¿verdad? Y abraza todo ¿Cómo? Así Sí No hay tornillo, ¿verdad? No hay tornillo, ¿verdad? Pues por mientras, ¿verdad? Aquí tengo otra Ah, esta cuadrada, esta es de... ¿Quieres otra? ¿Este? ¿Sí? ¿Pero es que están unos chiquitos? ¿Sí? Sí, sí, están chapis Pero sí, agarra a mí Sí Se van a levantar con estos clavitos Sí Se van a levantar Sí O sea, necesitaríamos de meterle una tabla Solo así Sí Lo mejor es esto Ah También, el de tomo cerebro lo chicotea, ¿no? Y... ¿También la tabla? Sí Mejor No, 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 dónde está Ahí está Bien largas estas palot grande hasta allá ¿Verdad? ¿Está listo? Ok, déjame consigo otra estabilidad Si traigo mis guantes, no, es que se me lo voy a poner Todo me peca Bueno, vamos a poner Atorarle otra camisa Aquí, mira Aquí, pero le voy a poner un cacho de hule Sí, pero le voy a poner un cacho de hule ¿Trae la navaja, amigo? O se la cortamos al final ¿Esto es todo completo? Se me hace que sí Aquí está un trozo, mira, este más chiquito ¿Te fijas? Así Ándale ¡Gracias! 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 Me estoy robando todas las de la compostera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, es que para trabajar Como que estorban un poquitín A ver, ¿cuánto aguantan? Un mes Un mes, ¿le das? Para como somos, ¿le das? Medio Ahí te gusta Es como no traemos punta Nada mejor, para guiarla Toma, uno más Y fue yo Pues para ver, se ha quedado de la basura No ha quedado tan nueva Sí, voy a meterlos aquí ¿No pone aroma? Por lo grueso o no alcanza Es que hay hueco Hay hueco en medio Antes ponerlo a la orinita Aquí, mira, aquí la voy a meter Mira, échale, este, mira Este, mira Este, lo puse aquí en la pura No, no agarro 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 Sí, es que ya Este, este está podrido Necesitas meterlo en otra parte Un material más viejo para mí Es que se me hace que están quebrados Las cabezas A ver Déjame no ver Pero no van para atrás tampoco Dame esa idea Es que mira Este, lo puse aquí en la pura madera Sí Ahí No está, no seca ¿No seca? Sí ¿No seca? ¿No seca? Sí Dejame la pura madera 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 que les daba mucha cola ¿cuál es mi niño? este por arriba apenas quedó apenas quedó la medida ¿está en el puro centro? sí todos podridos es del tornillo mejor están todos mojosos se van a doblar todo ya están débles ¿y otro? sí, todo esto es tabla miren es que los metes aquí es que los metes aquí es que le metes hasta el niño pasó a no ando oliendo ahí quedó ahí nomás quedó ya casi ni se ve ahí está todavía se ve poquito pero bueno pues para verlo sacado de pura pedacería ya de tablas viejísimas y usado y reutilizado una y otra vez pues quedó bien porque pues va a ser para la composta no tenía caso de hacer algún gasto para esto creo que si va a funcionar que digas tú que chulo, que hermoso, que precioso pues no, pero va a funcionar para lo que es no mijo si ya mañana parece cueva de oso mira en la mañana que amanezca un osito pues ya mañana lo vamos a llenar y lo voy a cortar yo creo este pedacito ahí pues o lo dejo no importa bueno vamos a meter la herramienta si vamos a meter la herramienta porque si ya y hay que disfrutar de la tarde un ratito si un cafecito ah un café si siento un cafecito donde anda ay que gusto hola hola mijo que bonito descansando métalas a la de esta mija para que descansen las carritas no 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 Gracias por ver el video.